Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Soy Ana Paula y en esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los pintores de vanguardia que fue conocido como el pintor de la alegría y la luz. Si bien con esta descripción entendemos un poquito de la obra que tenemos detrás, qué es exactamente a lo que se refiere este apodo que recibe este artista francés, cuando vemos de pronto obras completamente coloridas, llenas de luz, sin entender realmente de dónde viene la luz y qué representan cada uno de esos colores. Si bien las vanguardias son sinónimo de experimentación y de color, cada uno de esos movimientos presentaba diferentes escenas, diferentes temas o diferentes formas de utilizar los materiales pictóricos. En ese sentido, cada uno de los artistas de vanguardia fue transitando de un movimiento a otro, tomando de cada uno de ellos lo que mejor les acomodaba para poder plasmar aquello que su mente necesitaba compartir. Y de pronto nos damos cuenta que la carnita de las vanguardias se encuentra más que en el tema, más bien en la forma en la que se representaban las cosas. Podemos ver de pronto que los temas pueden ser muy sencillos, muy cotidianos, personajes en su vida cotidiana haciendo cosas no necesariamente fuera de lo normal o de lo usual. Pero, ¿qué es entonces lo que las vanguardias nos presentan? Si no se trata de un tema en específico, como quizá fue en el barroco, o como quizá fue en otros momentos de la historia del arte, las vanguardias retoman el uso del color, el uso del material como su protagonista en todos sus lienzos, sin importar o dejando un poco de lado, a veces, el tema que representaban. De esa forma, la mayoría de los artistas recurrían a su familia para poder tener modelos, inspiración o, en algunas ocasiones, efectivamente retratarlos y contarnos un poco de ellos. En esa línea, entonces, es que tenemos este lienzo de Henri Levasque, un artista francés que hizo su obra hacia la mitad del siglo XX y que efectivamente transitó por el impresionismo, después cambió un poco sus pinceladas hacia otro tipo de materiales y llega a encontrarse con un grupo de artistas que, si bien utilizaban también colores muy vivos, muy alegres, en realidad ellos usaban los colores para hablar de escenas de vida cotidiana específicamente. Y entonces hablamos del grupo de los Navi. Ellos, entre ellos se encontraban Willard o Bonnard, formaron este pequeño grupo para hablarnos de escenas intimistas, escenas cotidianas que se presentaran de manera alegre y de manera colorida, justamente. Si nos acercamos al lienzo, vamos a ir descubriendo poco a poco que, de pronto, esas plastas que se entendían muy bien porque nos presentaban a una señora sentada sobre una mesa leyendo, conforme nuestro ojo se va acercando a la pintura, descubrimos no solamente los contrastes que tiene para construir al personaje, sino que, de pronto, la ventana deja de ser una ventana y se convierte solo en plastas de pintura. Este marco que antes veíamos completamente abierto, ahora se pierde un poco en el lienzo y, en realidad, nos muestra las plastas de pintura. Veamos los empastes, por ejemplo. La manera en la que aquí el exceso de material no representaba un problema y era todo lo contrario, lo que ayudaba a iluminar. Con este poco de blanco, completamente ilumina al personaje. Henry Levasque lo que hacía, justamente, era contarnos sobre su familia. De esa forma, a la que estamos viendo aquí, es a la señora Levasque, posiblemente su esposa, en una de sus actividades cotidianas más frecuentes. También no es raro encontrar en lienzos de Levasque a sus hijos, Marthe, Hélène, a quien apodaban Nono, y también a Pierre. Ellos lo inspiraban a crear un gran número de pinturas en diferentes escenarios, como, por ejemplo, dentro de casa, en escenarios muy privados, o también en las afueras, en la orilla de un río, en un jardín, o diferentes lugares en donde el artista, además de contarnos sobre su vida privada, también podía experimentar con la luz y revelar un poquito de ternura con colores. A fin de cuentas, estos colores, entre pasteles y muy vivos, nos permiten tener como una especie de sensación de acogimiento. Estamos en un espacio íntimo, pero en ningún momento sentimos que invadimos. Estamos bien recibidos en este espacio para admirar, justamente, una de las escenas cotidianas. Ejemplos como este, por ejemplo, nos permiten también entender cómo los objetos se vuelven un elemento indispensable en estos lienzos, pues es a partir de ellos que el artista puede presentar luz. Aquí, justamente, estamos viendo la parte lateral del mantel de la mesa, que gracias a los diferentes tonos y a las diferentes direcciones en que se fue usando el material, entendemos, una vez que la vemos con cierta distancia, que entonces se trata de una obra que tiene volumen, nos está presentando un objeto que no está plano, no está justo en un solo plano, sino que tiene profundidad, tiene perspectiva. Y eso se debe gracias a los diferentes tonos, a las direcciones en las que se fue colocando el material, y también a que, gracias a esa experimentación de la que hablamos al inicio, no necesitaban tampoco tener, quizás sí tenían bocetos, quizás sí hacían trabajos previos para presentar a sus personajes, pero en realidad, aquí, en los lienzos, no vemos estas líneas muy pequeñas, a las que estamos acostumbrados de pronto, que nos indican en dónde empieza un objeto y dónde termina, dónde empieza el otro. En realidad, a partir de simples direcciones y tonos de la pintura, podemos tener esas pequeñas líneas que nos delimitan perfectamente los objetos de lienzo, y a esta distancia, entonces, entendemos, una vez más, que la ventana estaba abierta. Aquella plasta de pintura que veíamos y de pronto perdía un poco de sentido, ahora que la vemos con distancia, entendemos que es una ventana abierta que ilumina la mesa en la que la mujer de Levasque está leyendo. Ejemplos como este, hay muchísimos en la colección de Museo Sumaya, y siempre a partir de usos distintos de materiales, como óleos, materiales puestos incluso con la mano, a partir de espátulas, o incluso a partir de los mismos tubos, sin la necesidad de esparcirlos más. Solo se ponían para darles estos efectos de textura, de luminidad, de volumen y diferentes cuestiones que, a partir de las vanguardias, fueron construyendo y dando pie a lo que hoy por hoy conocemos, quizá como arte contemporáneo, y con muchas otras experimentaciones. Ejemplos como este, también los pueden encontrar en nuestro catálogo en línea, que lo pueden consultar en nuestra página de internet, museosumaya.org, y pueden adentrarse a cada una de las colecciones que resguardamos en estos acervos, para que tengan un poquito más de idea de qué es lo que pueden encontrar en cada una de nuestras tres sedes. Muchas gracias por seguir las cápsulas y los esperamos a la siguiente.